La declaración de la reunión del G20 no es nada de que enorgullecerse, según Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania criticó la declaración conjunta del G20 el sábado, calificándola de nada de que enorgullecerse, por no mencionar a Rusia. Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, publicó una captura de pantalla de la parte pertinente de la proclamación conjunta, con numerosos fragmentos de texto marcados en rojo y modificados con un lenguaje que refleja la opinión de Ucrania de que es víctima de una agresión rusa no provocada. Es obvio que los asistentes al G20 habrían comprendido mejor el tema, si la parte ucraniana hubiera participado, dijo en Facebook. Según él, la siguiente representación de los componentes principales del texto se ajusta más a la realidad. Nikolenko elogió a los amigos de Ucrania por sus esfuerzos para mejorar la postura de Ucrania en la declaración, a pesar de su descontento con el lenguaje del G20 en general. Ucrania aprecia los esfuerzos de sus socios para incluir una redacción sólida en el documento final, añadió. Sin embargo, la declaración del G20 no culpa directamente a Rusia por el conflicto en Ucrania. En una reunión el sábado, el grupo de los 20 países emitió por unanimidad una resolución que pedía a todos los gobiernos que se abstuvieran de usar la fuerza para ganar territorio, pero se abstuvo de condenar a Rusia por su papel en el conflicto de Ucrania. La declaración de los líderes fue aceptada oficialmente el primer día de la cumbre del fin de semana, según lo anunció el primer ministro anfitrión de la India, Narendra Modi. Si bien las naciones occidentales habían presionado para que se criticara duramente a Rusia en la declaración, de los líderes, otros países habían solicitado centrarse en desafíos económicos más importantes, por lo que el repentino acuerdo del grupo fue una sorpresa. La mayoría del grupo no respondió de inmediato. Llamamos a todos los gobiernos a mantener las normas del derecho internacional, especialmente la integridad y soberanía territorial, el derecho internacional humanitario y el marco multilateral que garantiza la paz y la estabilidad, se lee en la proclamación. Para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania, damos la bienvenida a cualquier esfuerzo relevante y útil. El uso o la amenaza del uso de armas nucleares es inaceptable, afirma el comunicado. Rusia sigue insistiendo en los términos para un acuerdo sobre cereales en el Mar Negro. El sábado, Rusia reiteró que era firme en sus términos para volver a unirse al acuerdo de cereales del Mar Negro, que había abandonado en julio. En particular, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia exige la reconexión de su Banco Agrícola Estatal al Sistema Mundial de Pagos Bancarios Swift y no Una, filial del banco, como solicitan las Naciones Unidas. Todo lo relacionado con nuestros términos es completamente de conocimiento público. Son claros, sólidos y podemos hacer lo que nos propusimos lograr, añadió Peskov. Por lo tanto, Rusia continúa adoptando la actitud responsable, inequívoca y coherente que el presidente ha manifestado a menudo. En julio de 2022, Turquía y las Naciones Unidas negociaron el acuerdo sobre las aguas negras para garantizar que Ucrania pudiera seguir enviando cereales al extranjero por agua a pesar del conflicto. Junto con esto vino la promesa de aliviar las restricciones a las exportaciones rusas de productos agrícolas. Moscú afirma que esta promesa no se ha cumplido. Desde que Rusia se retiró del acuerdo de cereales, ha atacado periódicamente los puertos y almacenes de cereales de Ucrania, lo que le valió acusaciones de que Kiev y Occidente utilizan los alimentos como arma. La firme reiteración de Moscú de su postura sobre el problema de los cereales se produjo cinco días después de que el presidente Vladimir Putin visitara a su homólogo turco, Tayyip Erdogan. Los comentarios de Erdogan en esa reunión, sugiriendo que Ucrania suaviza sus métodos en las discusiones sobre la renovación del tratado y aumente las exportaciones de cereales a África en lugar de a Europa, parecen haber alentado a Rusia a seguir estas estrategias. Ucrania ha dicho que no dará marcha atrás y que no será víctima del chantaje ruso. Atado y ahogado, un soldado británico que lucha en Ucrania. El cadáver de un británico que había luchado en Ucrania fue descubierto en una masa de agua, dijeron sus familiares. Tenía las muñecas atadas a la espalda. El estadounidense Jordan Chadwick, de 31 años, se unió a la Legión Internacional y luchó en Ucrania a principios de octubre de 2022. Brenda Chadwick, su madre, dijo a la BBC que ella y su marido estaban devastados por la muerte de su hijo. Joe Chadwick era el nombre que le llamaban sus amigos y familiares. De 2011 a 2015, se alistó en el ejército británico y sirvió como guardia escocesa. 600 soldados de Putin murieron en un día, sede del partido bombardeada. Kiev afirma que 600 hombres de Putin murieron en combate el viernes y que la sede ucraniana del partido, conservador de Putin, también resultó dañada. El estado mayor del ejército ucraniano estima que 600 militares rusos murieron el viernes, lo que eleva el número total de muertos desde febrero de 2022 a 268.140. Además, el alcalde de Melitoupel dijo al Kiev Independent que el mismo día, un asalto demolió las oficinas del partido político Rusia Unida en la ciudad ucraniana de Poloy, ocupada por Rusia. Durante las pseudoelecciones infernales, Iván Fedorov publicó en la aplicación de mensajería Telegram que los lugareños caracterizaban a los rusos como, agotados en la sede. Las palabras a algunos fueron al hospital y otros directamente a la morgue aluden a víctimas. El aumento de las acciones militares cerca del reactor nuclear de Zaporizhia tiene muy preocupada a la Agencia Internacional de Energía Atómica. La creciente actividad militar en la zona de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, alarmado seriamente a los expertos. El viernes, la Agencia Internacional de Energía Atómica, o IEA, expresó su preocupación por varias explosiones durante la última semana que representan un posible peligro para la seguridad nuclear en la instalación. No hubo daños en las instalaciones ocupadas por los rusos, pero el equipo de la OEA escuchó más de dos docenas de explosiones en el transcurso de tres días a partir del sábado pasado y muchas más en los días posteriores. La situación en la mayor central nuclear de Europa sigue siendo extremadamente peligrosa, según el director general de la instalación, Rafael Mariano Grassi. Los datos que he recibido de nuestros especialistas sugieren que las explosiones ocurrieron bastante lejos de la central nuclear de Zaporizhia, añadió. A pesar de esto, tengo serias preocupaciones sobre la seguridad de la planta mientras las tensiones militares son altas en el área. Recomiendo que se tomen todas las salvaguardias esenciales para evitar que eso ocurra, dije. Pase lo que pase en una zona de combate, dondequiera que esté, todos saldrían perdiendo si se produjera una catástrofe nuclear. Un británico fue asesinado en Ucrania, donde había ido a luchar. Las autoridades británicas descubrieron el cadáver de un hombre de 31 años que había viajado a Ucrania, para participar en el conflicto. Los medios británicos identificaron al fallecido como Jordan Chadwick, originario de Berlí, Lancashire, que había servido en la legión extranjera en Ucrania y tuvo un final prematuro. Según los informes, en febrero se llevará a cabo una investigación sobre la muerte del señor Chadwick y sus causas probables. Su madre le dijo a la BBC, su celo por promover la libertad y ayudar a las personas con sus habilidades lo empujó a abandonar el reino, unido y volar a Ucrania a principios de octubre de 2022. Comienza la conferencia del G-20 en India sin acuerdo sobre Ucrania. Según informa Reuters sobre la conferencia del G-20 en Nueva Delhi, los negociadores inicialmente dejaron una frase sobre Ucrania fuera del proyecto de proclamación del presidente. Al parecer, los miembros estuvieron de acuerdo en temas globales clave, incluido el cambio climático y las criptomonedas, pero omitieron una sección sobre Ucrania y la situación geopolítica. Narendra Modi, primer ministro de la India, una nación que mantiene vínculos positivos tanto con Rusia como con Occidente, ha enfatizado que no quiere que el conflicto eclipse el enfoque de la reunión sobre las preocupaciones del sur global. Zelensky se reúne con el príncipe heredero saudita para hablar sobre iniciativas de paz en Ucrania. El viernes, el presidente Beloudimer Zelensky de Ucrania habló por teléfono con Mohamed bin Salman al-Saur, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, para discutir el futuro de la paz en Ucrania. Según la oficina de Zelensky, los dos líderes hablaron sobre cómo las discusiones de paz en agosto en Yede habían llevado a una mayor colaboración entre Ucrania y Arabia Saudita. En agosto, los líderes mundiales se reunieron para debatir la propuesta de 10 puntos de Ucrania para poner final, conflicto con Rusia. Zelensky expresó su agradecimiento al príncipe heredero saudita por la convocatoria del viernes para una productiva reunión en Yede.